La tarde con 18 minutos, ¿qué tienes por ahí Jesús Sierra? Oye, ya está circulando la lista de, aparentemente van 20 muertos hasta ahorita, derivados del accidente de la carretera ya Victoria-Monterrey. Terrible, un trailer de doble remolque, vuelve otra vez a escena, pues ese peligro que significan las composiciones vehiculares llamadas full trailer, se le desprende el remolque, choca contra un autobús, parece que la mayoría de los muertos son de Guajutla y Hidalgo, por allá salió, y pues está circulando la lista de 20. Híjole, qué lamentable, es una vez más un reflejo de la anarquía que existe en las carreteras federales. Y bueno, amigos del Auditorio Jesús, quiero que le demos la bienvenida al maestro Juan José Rodríguez, nuestro estimadísimo Tigre, pues el columnista, periodista de muchos años, decano de los periodistas. Maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Estoy bien, Samuel, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí, viendo el escenario político estatal, nacional, y bueno, Chuy Sierra, aquí que me acompaña, que es su fan también, ¿qué le querías preguntar al maestro Juan José Rodríguez, Chuy, de su columna del jueves? Saludos, maestro, fíjese que yo todos los jueves me levanto todos los días temprano, y lo primero que hago es ir a sentarme al trono y abrir su columna. Así empiezan los jueves ahí en la casa suya. Bueno, es una combinación un poco extraña, pero... Es que por la hora, seis y media de la mañana, más o menos, ahí se apetece. Pero bueno, este jueves muy sorprendido y muy interesante su columna, porque habla de nuestro pueblo, de acá del presidente municipal de Ciudad Valles, y pues nos dejó perplejos con esa información, maestro. Bueno, es una versión creíble, no plenamente confirmada, pero se inscribe dentro de un fenómeno más amplio, en la misma ruta en que está lo de la exsecretaria o exdirectora de los servicios de salud, la doctora Mónica Rangel, lo del ex titular de la CEDUBOB, Leopoldo Stevens, y forma parte de una secuencia de hechos que a mí en lo particular me preocupa en alguna medida y me indigna en otra, porque como que hemos entrado en una ruta por decisiones del Ejecutivo, de la Fiscalía, y con la complicidad del Poder Judicial, estamos prostituyendo a la justicia, y le doy, explico por qué esta expresión que no es muy cómoda, pero ¿qué hace una prostituta? Entrega sus favores a cambio de dinero, y lo que están haciendo con los que robaron el erario público es que la justicia les cobre por darles sus favores y mandarlos a su casa. Entonces yo creo que eso debiera de preocuparnos a todos los potosinos, porque, hombre, como lo digo en la columna que tú mencionas, sale barato robar en San Luis, te robas 7 pesos, devuelves 20 por arriba de la mesa, entregas otros 30 por abajo, te quedas una semana en un hospital o en tu casa, y te quedas con los otros 50 pesos, y ya no te vuelves a preocupar del chivo o lo que te quede de vida. O sea, es un excelente negocio para los delincuentes, no ni para la justicia, ni para los potosinos, ni para el erario. No sé si me explico. Maestro, usted ve que ve más funcionarios bajo... Perdón, perdón, casi no te escucho. A ver, ¿ya me escucha por ahí, maestro? ¿Sí? ¿Ya? Un poquito mejor, acuérdese que estoy medio sordo. No, hombre, maestro, no creo. Pero bueno, maestro, a ver, usted ve más funcionarios sometidos a un proceso judicial, se hablaba de Jesús Medina, y yo creo que si Jesús Medina no pisa la cárcel, aunque sea un fin de semana, pues la seriedad, se va a ver muy afectada la seriedad del gobierno del Estado y la seriedad de la Fiscalía. Es correcto, pero gran parte del problema es que a la autoridad, que en este caso es el Ejecutivo, y es la Fiscalía, y es el Judicial, pues les importa poco si quedan bien o no. No son ninguno de quienes encabezan estas instancias, que digas tú, prohombres de la rectitud y de la justicia. Entonces, pues lo que se opine los tiene sin cuidado. Y pues sí, parece ser que ya van tras, ¿cómo se llama? Jesús Medina, hombre, de quien se habla que fácil, él y no sé quiénes más lo hayan acompañado, pero se embolsaron decenas de millones de pesos, simplemente recibieron recursos federales por más de 100 millones o algo así para la presa La Maroma en el altiplano y no hicieron prácticamente nada. Pero esto preocupa más porque, repito y perdón que insiste, estamos en esta lógica en la que Móchate devuelve algo, Móchate aquí con una buena propina a la autoridad y te vas a tu casa. Y mira, déjame insistir en un punto que he abordado a lo largo del tiempo. Si las penalidades, los castigos, las sanciones que impone la ley, en particular la ley penal, no sirven para disuadir la comisión de delitos, pues entonces no sirven para nada. Y ahorita, en el caso de Mónica, que ya lo vimos, de Leopoldo Stevens, que está en proceso, y el de Jesús Medina, que se va a venir, no hay ninguna disuasión, al contrario, parece que hay un estímulo a que se cometan delitos. Repito algo que te decía, el mensaje de esta administración que encabeza Ricardo Gallardo va a decir, roben, chíngense lo que puedan, lo devuelven tantito, y se mochan con otro poquito y se van a su casa. Bueno, pues entonces, lo que está sirviendo es para estimular el saqueo de las arcas públicas, sino para frenarlo. No sé si me explico. Sí. Es decir, estamos ante una disyuntiva de si realmente se está procurando... Perdón, sigo sin escucharte. Es decir, estamos los ciudadanos en este momento en la disyuntiva de si estamos viendo una operación que busca justicia o si estamos viendo un episodio más de los que se han vivido en este país durante muchos años. Entonces, definitivamente, lo segundo, porque insisto, mira, el acumulado de las observaciones y señalamientos de las cuentas públicas en las revisiones que le hicieron al sector salud los cinco años que estuvo la doctora Mónica Arangel al frente, andaban en el orden de los 800 millones de pesos por lo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Más otros, creo que 200 o 300 de la Auditoría Superior del Estado en números cerrados. Había las auditorías que decían aquí hay mil millones de pesos que se desviaron, se los robaron, se mal aplicaron, en fin. Bueno, en el proceso de aclaraciones, ponle tú muy generosamente que haya aclarado la mitad, que no es el caso. entonces quedaron 500 bailando. Ponle que repartió y salpicó para arriba, para en medio y para abajo y se quedó con 100. Muy, muy conservadoramente. Devolvió 20 y se fue a su casa. Pues yo le entro, ahorita me hay que que me metan a bote dos semanas en un hospital y que me dejen robarme 50 o 100 millones. Estamos viendo, maestro, una situación, se habla de Jesús Medina Salazar, se habla de un ex colaborador de él, Jaime Yañez Peredo, se habla de un constructor que también originario de acá abasteca que pues ya es famoso por sus indiscreciones y cómo llegan rápido a la prensa. Se habla no nada más de Jesús Medina, se habla de un círculo cercano que acompañó a Jesús Medina en la CEA. Bueno, pues es que no puedes hacer tantas maniobras, no puedes falsificar esquivaciones de obra, no puedes simular supervisiones tú solo pues a chaleco que tienes cómplices, nada más que te digo, a ver, la aplicación de la ley del Código Penal de la Constitución, del Código Penal del Código de Procedimientos, de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios, bla, 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 sirven para dos cosas, o para que castigues a los infractores y póngase un ejemplo disuasorio, o para que hagas negocio cobrándoles un peso por encima de la mesa y dos pesos por abajo y embolsándotelos y de eso es de lo que está bajo sospecha esta administración con el fiscal Ruiz Contreras de que están negociando con la ley y la corrupción en lugar de combatirla la están fomentando. Híjole, pues ahí está muy puntual el tema que hace el maestro Juan José Rodríguez y creo que esta situación va a dar mucho de qué hablar, yo insisto, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que ni siquiera da mucho de qué hablar salvo dos, tres locos que andamos con el tema, a lo mejor cuatro, a los demás o les vale o son parte de la polla y algo les va a tocar. Así que dijeras tú, ay, en el Congreso están indignados, ya fueron a la tribuna a decir diez diputados cinco partidos diferentes que cómo se hacen estas cosas o en el Supremo Tribunal ya dijeron que eso no puede pasar o en la Cámara de Comercio o en la de la Industria o en el Club de Industriales o en la Alonja les vale madre a todos, ya todos son cómplices. Híjole, pues bueno, ahí está el apunte del maestro Juan José Rodríguez nuestro queridísimo Tigre y bueno, vamos a ver aquí Chuy está escéptico del tema de la Comisión Estatal del Agua, vamos a ver qué pasa y creo que esta situación pues va a tener que concretarse en los próximos días. ¿Usted le pone fecha a que exista otra detención de aquí al informe? No, la verdad es que a ver, está encima el informe creo que es dentro de doce días o catorce y el que lo debería de estar haciendo anda vendiendo mezcal en un país islámico donde está prohibido tomar alcohol pues yo ya no sé si vaya a haber informe o no entonces no, no le pongo fecha. Maestro Juan José un abrazo y un gusto como siempre saludarlo y que nos comparta parte de su sabiduría política y periodística ¿eh? Órale, muchas gracias por tu generosidad que estén bien. Un abrazo maestro Juan José Rodríguez vámonos a una pequeña pausa comercial regresamos con más Sigue con nosotros en emzavalles.com radio periodismo diferente volvemos en un momento